que nos siga con vosotros, y con vos te bendito, alza a vosotros, nos acena Señor, y la gran bendecir Señor de Dios, a nos de ver la boca a nos, en la edad de vosotros, y que se salga de una bebé y la boca a nos, y que decimos siempre, y tú también en nuestra pasada, en todo el poderoso y el eterno, a un derecho de Cristo en el Señor, que eres un mayor, un no ser dedicador, y que eres de la bendición María, que eres de la cruz, que eres salvador de mi amor eterno, y pasó en su lección, y la droga en su vida con la cara nunca, pese a un punto, a un punto alto y santo total, cuando una patrón de gloria, nos da la patrón de gloria, cantando, sí, un 7-8 Santo, 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 Dios poderoso, nos da alza, no sumirle, ¡Gracias! 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 Amén. Mi Señor, mi Dios. Amén. 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 Señor Padre, Cristo para conciliar en su pueblo, a través de paz, salvación y en el mundo. Con solidaridad, fe y amor, que crece en la de sus pasajes del mundo, cuida a nuestro Papa Francisco, nuestro Cristo Luis, por ello que lo visto es del pleno entre el cuerpo y lo cual hagan. Escucha, oración, amigo, que familia, como vida de ese mundo, ángel de tu presencia, vivaría el camino, y a ver Cristo Jesús en ese modo, y a Señor, resucitarme, y a Señor, para que separe en su vida democrática. Tad a misericordioso, Padre, dignamente, cerca o aburrido de una, la muda, amanecada. Nuestro mundo, unida, espíritu, y siseo. Tu Madre, pobre, que no nos amara, mi mundo, tu hermano, vaya, que no, Señor, y de tu amistad, nuestra espera, lo vaya, morir, en el mundo, nos conoce eternamente, en la virtud de la gloria, a mí eso, adiós, Señor, de quien te GOTA del mundo, que no sabe que en tu gloria, que en tu gloria, Amén. Amén.